El ángel del Señor Jesucristo El ángel del Señor Jesucristo Por medio de nuestro Señor Jesucristo Obtendremos el cuerpo glorificado Hemos nacido para vencer Y obtener la gran victoria en el amor divino Por medio de nuestro Señor Jesucristo Obtendremos el cuerpo glorificado Oímos una sola voz La gran voz de trompeta Jesucristo mismo revelado Moisés y Elías en su ángel mensajero Seguimos trabajando en su obra Somos hijos de bendición Dios nos ha dado un gran estandarte El séptimo sello revelado Hemos nacido para vencer Y obtener la gran victoria en el amor divino Por medio de nuestro Señor Jesucristo Obtendremos el cuerpo glorificado Hemos nacido para vencer Y obtener la gran victoria en el amor divino Por medio de nuestro Señor Jesucristo Obtendremos el cuerpo glorificado Obtendremos el cuerpo glorificado Obtendremos el cuerpo glorificado ¡Gracias!